Estamos presentando Contexto Internacional Contexto Internacional Programa de Información y Análisis de lo que pasa en el mundo Hola y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes aquí en el trópico de Cochabamba y en toda Bolivia que nos acompaña en este programa de la tarde Contexto Internacional y bueno tenemos mucha suerte de tener un gran amigo de Bolivia y también es viceministro en el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el hermano Carlos Ron que es viceministro para Norteamérica nos está acompañando en este programa Contexto Internacional y bueno muchas gracias Carlos Ron para acompañarnos esta tarde, me escuchas o que? perfecto un placer estar aquí un gran saludo a toda Bolivia muchas gracias bueno recibimos las noticias hoy día de que el gobierno bolivariano está coordinando para recibir 45 toneladas de ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional y me parece que Venezuela dentro de América Latina Venezuela está enfrentando esta crisis del coronavirus de una manera muy responsable como te parece a ti? bueno fíjate nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por enfrentar esta crisis de la manera más digamos con todo con toda la responsabilidad posible nosotros comenzamos desde temprano colocando medidas importantes como la cuarentena nacional estamos haciendo pruebas somos el país de América Latina que más pruebas ha realizado por encima de 40 mil al público en general nosotros estamos haciendo también hemos tomado también algunas medidas para que el impacto social de esta cuarentena y de todas las otras medidas más rígidas que se tengan que tomar no cause un efecto negativo en la población por ejemplo se suspendió el pago de alquileres por los próximos meses se suspendió el pago de préstamos bancarios se está otorgando la banca pública está otorgando créditos especiales para el sector para los sectores productivos que tienen que ver con farmacéuticas con alimentos con todo este tipo de cosas que ahorita son clave para el funcionamiento del país que es lo más importante aquí que que tomamos esta esta pandemia muy en serio que tomamos medidas temprano incluso antes de nosotros tener nuestro primer caso porque lo que queremos es aplanar la curva de de contagios lo más pronto posible para que de alguna manera no no suframos el impacto que hemos visto ya en otros países muchas gracias y me parece muy admirable lo que están haciendo el trabajo que están cumpliendo allá el gobierno bolivariano en Venezuela en circunstancias muy difíciles no ven entrando a esta crisis del coronavirus Venezuela era un es un país que ya se encuentra bajo asedio bajo bloqueo por parte de Estados Unidos entonces eso presenta muchas dificultades no ven para el para poder coordinar la respuesta a esta pandemia del coronavirus si nosotros fíjense nosotros ya venimos sufriendo de lo que llamamos medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos son medidas ilegales ellos llaman sanciones pero Estados Unidos no tiene autoridad para sancionar a Venezuela sin estas estas medidas esto es un bloqueo en términos prácticos al país y nos dificulta el acceso alimentos medicamentos bienes para la producción toda una serie de cosas que bajo cualquier otra circunstancia serían necesarias para enfrentar una pandemia ¿cómo lo estamos enfrentando? bueno además de darle un respaldo a la producción nacional también hemos construido en los últimos años una alianza con países amigos basada en la complementariedad en la solidaridad y gracias a ello hemos podido hacer frente a estos ataques por ejemplo Cuba China Rusia nos han dado kits para las pruebas del coronavirus algunos insumos algunos medicamentos también necesarios para el tratamiento de los pacientes y hemos trabajado muy de cerca con la organización mundial de la salud que también nos ha ayudado a surtirnos de estas cosas que de otra manera estarían bloqueadas por las instrucciones de Estados Unidos entonces con eso hemos estado haciendo frente pero sin duda esto es parte de una campaña que Estados Unidos llama de máxima presión y que se acentúa en los últimos días porque más allá digamos de de su constante asedio del gobierno venezolano Estados Unidos ha visto ahora una oportunidad para combinar lo que o las dificultades de la de la pandemia así con sus ataques y tratar de producir aquí dentro del país una un cambio de gobierno entonces en estos en estas últimas semanas hemos enfrentado esa nueva metida y en estos momentos tan difíciles para todo el mundo con esta pandemia Estados Unidos quiere aliviar un poco estas sanciones quiere poner la política al lado o están aumentando las amenazas y el asedio que tiene Venezuela no el asedio aumentado fíjense ellos tienen un discurso que en las últimas semanas ellos presentaron un supuesto plan de transición donde básicamente quieren poner un gobierno interino en el país y piden que el presidente renuncie y luego que haya unas elecciones amañadas al estilo de lo que ellos quieren con sus observadores etcétera pero en realidad y ellos dicen que ese plan lo harían a cambio de levantar alguna de las sanciones pero eso en realidad no es sino una forma de presionar al gobierno para el fin último de las sanciones que es precisamente que el presidente renuncie o que el gobierno sea depuesto que han hecho ellos además de esto en cuestión de o sea en lo que va del mes de abril o prácticamente se lanzó una acusación en contra del presidente de la república y varios altos dirigentes del país de narcotráfico acusándolos de una manera llamando a la acusación militar un despliegue militar que no se había visto en los últimos 30 años de hecho la última vez que se vio un despliegue militar tan grande fue cuando la invasión de Estados Unidos a Panamá entonces lo que alega el gobierno estadounidense es que es parte de su lucha contra el narcotráfico pero si vemos todos los informes del departamento de defensa de las naciones unidas en lo que tiene que ver con narcotráfico y otras fuentes internacionales vemos que la mayoría de la droga que pasa de América del Sur hacia Estados Unidos lo hace por rutas del Pacífico no por rutas del Caribe y Venezuela no tiene costa del Pacífico entonces ¿por qué todo este despliegue supuestamente para acercar al presidente Maduro al que ellos han cometido la desfachatez de decir de acusar de ser jefe de un cartel de drogas todo lo que vemos no es una especie de búsqueda de diálogo o de búsqueda de levantar las sanciones sino más bien una especie de nueva remetida como que si este fuera el momento de ahora o nunca como que si este fuera el momento crucial para ellos y eso puede explicarse fácilmente por una razón el manejo interno de Estados Unidos de esta pandemia ha sido terrible los números de muertos cada día incrementan más llevan más muertos que en la República Popular China a pesar de la diferencia de tamaño en población entonces esto es una distracción en tiempos también de campaña electoral para que el pueblo estadounidense se enfoque en una supuesta guerra contra el narcotráfico o en acciones positivas que estaría supuestamente haciendo su gobierno y no se enfoque en el mal manejo de la crisis dentro del país si muy lamentable lo que es la campaña de mentiras sobre lo que es el supuesto narcotráfico venezolano muy parecido a lo que decían aquí en Bolivia de que en el trópico de Cochabamba hay narcotráficos porque son productores de la hoja de coca pero cuando entró el hermano Evo Morales expulsó a la DEM y de ahí se ha ido reduciendo lo que es la producción de la hoja de coca mientras en Colombia se disparó entonces Colombia ese narcotráfico de Colombia presenta también una amenaza para Venezuela porque comparte una frontera entonces sufren también un poco de esa violencia por supuesto es que históricamente para nosotros ha sido un un foco de perturbación siempre el narcotráfico de Colombia la guerra civil en Colombia y ahora hay un fenómeno más reciente que es que hay venezolanos que prófugos de la justicia hasta hace poco estaba allí un general retirado llamado Cliver Alcalá que estaba planificando y esto no lo digo yo lo admitió él públicamente hasta los medios colombianos que estaba planificando una serie de ataques dentro de Venezuela iban a ingresar con armas al país iba a generar una serie de ataques contra figuras políticas de la revolución y lo que quería generar un zozobra y desestabilización en el país el señor Cliver Alcalá que además no solamente confiesa que él está involucrado sino que esas armas que él iba a introducir en el país las obtuvo a través del diputado Juan Guaidó que se autoproclama como presidente y que tiene el respaldo de los Estados Unidos y que además él personalmente había informado al presidente Duque al respecto así que en el peor de los casos Colombia se está haciendo la vista gorda hacia lo que es una invasión a un ataque militar contra Venezuela eso es gravísimo nosotros nunca 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 permitiríamos que ninguna fuerza política de ningún signo estuviera planificando un atentado contra el presidente de Colombia o una invasión a Colombia sin embargo nosotros venimos anunciando desde hace meses la presencia de estos mercenarios entró a Colombia y se han hecho la vista gorda si y para nuestra audiencia aquí en el trópico de Cochabamba podemos ver como nos dice nuestro hermano Carlos Ron que el mismo discurso que se manejaba contra el hermano Evo se maneja ahora contra Venezuela y bueno esto quiero seguir en este tema de lo que es el narcotráfico y violencia de Colombia el año pasado ha salido unas fotos con el líder opositor Juan Guaidó junto a paramilitares colombianos y eso creo va a sorprender a mucho a los bolivianos aquí porque los medios nacionales de la derecha aquí en Bolivia siempre muestran lo que es la oposición venezolana como los gran demócratas pero en realidad que es el carácter político de la derecha venezolana como lo explicarías a nuestra audiencia aquí en Bolivia mire yo creo que ustedes han tenido una experiencia muy lamentable en los últimos meses que les puede dar una idea de cómo se comporta la derecha venezolana así como sucedió ese despliegue de violencia dentro de Bolivia persiguiendo a todas las personas que respaldaban al presidente Evo y a todas las personas que de alguna manera defendían el orden constitucional esta derecha venezolana es del mismo molde tiene el mismo guión y básicamente lo que se les ha ocurrido es no utilizar ningún mecanismo democrático para hacer valer su punto de vista desde hace años están utilizando golpes de estado intentos de magnicidio mire desde 2002 un intento de golpe de estado que cumplimos hace cumplimos años hace unos días contra el presidente Hugo Chávez luego intentaron un paro petrolero donde básicamente pararon la principal industria que alimenta este país la pararon solamente para promover un cambio de gobierno una forza una salida pero más recientemente bajo el gobierno del presidente Maduro se dieron brotes de violencia 2014 2017 en las calles personas que fueron agredidas incluso por su color de piel porque según la derecha parecían chavistas y era y es todo con un carácter sumamente racista entonces esta misma derecha es la que hoy en día no se quiere sentar en una mesa a dialogar con el gobierno y que recibe instrucciones directamente de Estados Unidos cada vez que hay un proceso de diálogo para retirarse ok este es el mismo grupo que de alguna manera apoyó o incentivó a un atentado contra el presidente Maduro en agosto 2018 con unos drones donde pusieron unos explosivos y casi no solamente casi casi le llega al presidente Maduro pero también al alto gobierno porque estaban en un desfile conmemorativo ese día es decir las tácticas de esta derecha han sido siempre salirse de la vía democrática salirse de la vía de la discusión de la vía política a ellos no les interesa ser política a ellos les interesa es el uso de la fuerza para sacar al gobierno popular del poder muchas gracias hermano Carlos Ron siempre me gusta terminar con esta pregunta algo que la gente aquí en el trópico por todo el campo lo que es la área rural de Bolivia siempre me pregunta a mí que es cómo se ve Bolivia desde afuera o sea existe un sentido de solidaridad con lo que es los movimientos sociales campesinos indígenas que siguen hasta ahora en pie de lucha contra el golpe de estado mira Bolivia para nosotros es una una causa para nosotros es un símbolo de solidaridad aquí en Venezuela en las últimas marchas a favor de la revolución y en defensa de nuestro país aquí se han hondiado las huipalas en defensa del pueblo boliviano nosotros recuerden que tenemos un pasado común un pasado que nos dio libertador Simón Bolívar que nos dio Sucre y es un pasado donde que nos une y que hace que nuestro futuro también sea común esa amistad del presidente Chávez con el presidente Evo Morales esa solidaridad entre nuestros pueblos lo que hemos construido juntos los programas de alfabetización por ejemplo que fueron un gran un gran ejercicio de solidaridad entre los países del ALBA esto para nosotros es muy cercano entonces nos duele mucho lo que ha pasado en Bolivia nos duele mucho que que vemos las manos del imperialismo actuando en Bolivia pero confiamos siempre en que el pueblo sabrá salir de 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 todas estas dificultades y retomar su proceso democrático con contundencia y con profundidad uy que lindo eso va a dar mucha alegría a los compañeros de aquí escuchar que nuestra huipala flameada en las calles de Caracas gracias al pueblo revolucionario de Venezuela un pueblo solidario y también el pueblo boliviano manda toda su solidaridad a allá a ustedes a Venezuela que están enfrentando este bloqueo criminal de Estados Unidos Carlos muchísimas gracias un honor para nosotros en la causa chuncoca escuchar de una autoridad venezolana un viceministro del gobierno bolivariano de Venezuela muchísimas gracias Carlos no gracias a ustedes siempre la orden por acá y siempre me gusta terminar con tal vez una sugerencia musical para compartir un poco con los compañeros de aquí en Bolivia lo que es la cultura venezolana a través de la música tal vez entonces tal vez tienes alguna sugerencia de algo una música que representa Venezuela mire nosotros tenemos un cantor que desapareció hace tiempo pero que siempre se ha quedado en la raíz del espíritu venezolano que es Ali Primera y Ali Primera le cantó a Bolivia también hay una canción que se llama El cantor de Bolivia que se la dedicaba a Benjo Cruz y creo que es un símbolo bonito de nuestra hermandad pero cualquier canción de Ali Primera va hacia lo más profundo de nuestro sentimiento bolivariano de nuestro sentimiento latinoamericanista entonces esa es probablemente la mejor recomendación que les puedo dar ya ya lo tengo aquí Ali Primera el cantor de Bolivia sí con hijo se llama Carlón Ali Primera de los más conocidos cantantes revolucionarios de Venezuela entonces muchísimas gracias Carlón y gracias a toda nuestra audiencia acompañándonos en este programa acompañándonos en esta entrevista con el viceministro para Norteamérica de gobierno bolivariano de Venezuela el hermano Carlos Ron con el viceministro